Bueno, con doña Hicena Mena, madre de Andrea Carolina Vargas y de Noelia Vargas. Bueno, el bosón de Rodrigo designa a Andrea Carolina Vargas la triata del año 2019. ¿Cómo recibe este reconocimiento de su hija? Me siento feliz porque le reconocen a ella el esfuerzo que ha hecho, compitiendo fuerte más que todo fuera del país. Y muy feliz. La realidad es que ella también es parte del proceso del deporte de ley. ¿Cuáles fueron las claves para que Andrea destacara tanto este año? El entrenamiento, el esfuerzo, la dedicación, el tener claro que tenía que lograr sus objetivos. El punto culminante es el mundial, pero obviamente lo que pasó antes en el Gran Prix de Brasil, el torneo centroamericano, la FEPA parando los Panamericanos, la medalla de oro. Hable un poquito, un repaso de lo que fue este año para ella. Bueno, nosotros cuando iniciamos la etapa 2019 teníamos un punto importante que era Lima. era Buscar Lima, que es un Panamericano muy difícil de ganar, pero sin embargo era nuestra meta principal. Aparte de eso ahí se vienen dando resultados muy importantes, como el resultado del mundial, el World Challenge que se ganó, algunas competencias que hizo Suiza, Croacia. Todo eso son resultados muy importantes, pero el objetivo principal era Lima. Correcto. Ella fue mejorando los tiempos por la prueba, o sea, fue en forma ascendente. Sí, siempre se trabaja en busca de llegar a un objetivo, como en ese caso fue Lima, ¿verdad? En buscar la medalla de oro, que fue muy difícil, pero que sí, nosotros dentro de esos objetivos teníamos que luchar por esa medalla y se van dando resultados importantes. Después de eso, pues la verdad que el proceso para Lima fue un buen proceso, porque ella pudo ganar la medalla de oro y todavía le dio para llegar al mundial. El hecho de que ella, digamos, ganara la medalla y quedara quinta del mundo, ¿cómo le llevó a ustedes esos resultados significativos este año? Fue una experiencia demasiado bonita, experimentamos cosas que nunca habíamos vivido, por ejemplo, participar en la final del mundial, la recuperación en esa final para el mundial. Entonces, fue de muchísima aprendizaje y de muchísima alegría, porque se dieron muy buenos resultados.